Para practicar en el futuro las virtudes de la ciudadanía, estudiar con empeño la historia de nuestro país y la de sus grandes patriotas, honrar la bandera y cultivar el amor a la patria. En una palabra, prometen lo que esté en la medida de sus fuerzas para que la bandera argentina flamere...